Trabajadores de la empresa Salucop efectuaron varios bloqueos esporádicos en el sector del Cana haciendo un llamado al Gobierno Nacional para evitar una posible masacre laboral con el anuncio de liquidación de la compañía. La vocera de los trabajadores en Cali, Carolina Ceballos, explicó los motivos. Estamos haciendo una manifestación pacífica porque no estamos de acuerdo con las declaraciones que dio el ministro de Salud la semana pasada en las que notificó una posible liquidación para Salucop. Esas declaraciones no estamos de acuerdo porque van en contra de nosotros en contra del derecho al trabajo. Somos a nivel nacional más de 34 mil funcionarios, más de 6 millones de usuarios y más de 4 mil 500 proveedores que si se llegara a liquidar Salucop quedaríamos afectados. Por eso estamos realizando la manifestación para que el presidente de la República tenga en cuenta nuestras declaraciones, todo lo que estamos sintiendo, nos duele nuestra empresa porque la queremos y se pueden buscar otras alternativas que no sea la liquidación de Salucop. Pero financieramente estamos intervenidos hasta mayo. Una de las opciones sería devolver la empresa a los dueños. Tengo entendido que Colombia al parecer no tiene la infraestructura establecida para poder atender la capacidad de los usuarios que tenemos. Son más de 6 millones de usuarios y es injusto que una empresa tan grande donde tenemos tantos trabajadores se vaya a liquidar y vaya a desaparecer. Se espera efectuar otras manifestaciones a nivel nacional hasta que un vocero del gobierno aclare la situación.